¿Qué es la experiencia de estar viviendo una situación de resistencia tan dura como la que están viviendo nuestros compañeros? Y sobre todo su forma de vivir, de organizarse, de trabajar, eso fue lo que más se me quedó grabado. Pero particularmente la experiencia de las mujeres, que se la pasan todo el día, desde el amanecer hasta que acaba el día, en labores del campo, en labores aparte del hogar y aparte en labores de la crianza. Como que nuestro contacto fue particularmente con las mujeres, porque dentro de esa comunidad están los colectivos que hacen telar de cintura y se mueven a través de cooperativa para bajar a vender aquí a San Cristóbal. Entonces, pues ahí nos tocó visitar a esas compañeras y ver que es una labor bastante difícil. Y de repente te sorprende ver que aquí la artesanía es tan económica, cuando ellas se pasan haciendo un telar en una semana. Entonces, son cosas que más que aprender, no las aprendes, simplemente son para reflexionar, porque realmente no aprendes, solo vas a ver que está muy dura la forma en que se la están pasando aquí. ¿Nos podrías decir ahorita que has regresado a la escuelita y has visto todo esto, qué es la libertad según ellos? Pues la libertad según los zapatistas, a mi entender, es que se les permita organizarse, que se les permita estar en paz, que se les permita tener sus propias decisiones y que se les permita pensar sobre cómo quieren vivir, cómo quieren hacer las cosas y cómo quieren organizarse para trabajar. Que no sea alguien más que llegue y les diga, ¿sabes qué? Así se va a hacer o así lo vamos a ejecutar. Yo pienso que eso es parte de la libertad, poder decir, nosotros tenemos y hemos tenido nuestras formas así desde hace más de 500 años y no hay por qué acabar con eso. Simplemente si desde otro, desde lo que ellos llaman el mal gobierno, quieren meternos como en este sistema económico, nosotros no estamos de acuerdo. Entonces queremos vivir en paz, pero seguir trabajando y seguir siendo gente productiva y demostrarle al mundo que aquí estamos y no solo como en presencia, sino aquí estamos trabajando, aquí nos estamos organizando, pensando. También algo que me llama mucho la atención de esta libertad es que, por ejemplo, yo tenía la idea de la religión, me llamaba mucho la atención eso de cómo ellos viven la religión y cuando vas ahí ves que siguen creyendo, siguen siendo varios católicos, ¿no? Las imágenes guadalupanas es algo que dices, pues sí, o sea, no son elementos que tengan que ir así desunidos a esta causa, ¿no? Simplemente es decir, también esto entra y no hay problema, ¿no? O sea, eso no va a acabar con nuestra autonomía ni con nuestra forma de vivir. Entonces yo pienso que es más que nada eso, simplemente decirle a los que no han sabido hacer las cosas, ¿saben qué? Pues ya estuvo, nosotros podemos hacerlo a nuestra manera y con lo que hemos organizado desde, pues desde que nos asentamos aquí, ¿no? Como Núcleos Humanos. ¿El día en día? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué hora te levantabas? ¿Qué días después? Ah, sí, bueno, el día a día. Pues el primer día llegamos a la organización del municipio, bueno, al municipio autónomo, nos presentaron con la gente, tuvimos ahí una plática sobre sus dudas y ellos también sobre los agradecimientos que tenían, nos comentaron un poco. Después, en el segundo día, visitamos los talleres de costura de las compañeras. Más o menos, bueno, en la montaña están diferidas las horas, mientras aquí son las 8, allá son las 6, entonces más o menos nuestro trabajo empezaba a las 8 de la mañana, lo que aquí viene siendo las 6. Entonces, ellas y bueno, nos llevaban para allá a verlas trabajar. También nos llevaron a un cafetal, estuvimos haciendo limpieza, eso fue el segundo día. Visitamos un taller de forjado, de herrería y de forjado que tienen los compañeros zapatistas, ahí fue el tercer día. Y bueno, pues concluyó con la despedida de la comunidad. Y bueno, eso es como la parte amplia, porque internamente nos enseñaron labores de la cocina, a preparar, a hacer tortillas, a preparar café, a hacer la salsa, ese tipo de cuestiones como implícitas de su familia, o sea, limpiar ahí de repente la casa, ¿no? Cosas más o menos simples. Y pues eso fue todo, pero con eso ya es bastante, ¿no? ¿Ya sabes hacer tortillas? Ya, 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 aprendí. A la décima tortilla ya me salió, pero me quedaron bien. Sí.